Los dos reyes y los dos laberintos, cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar. Y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la construyó. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primer en salir. Es un pilar, dijo. Nadie le creyó. El martes, el Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Un perro cenizo con un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del mercado del primer domingo de diciembre, revolcó mesas de fritanga, desbarató tenderetes de indios y toldos de... ¡Gracias! 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 Rima 20 ¿Sabe si alguna vez tus labios rojos Quema invisible atmósfera abrazada? Que el alma que hablar puede con los ojos También puede Que el alma que hablar puede con los ojos Hay días en que somos tan móviles, tan móviles Como las leves brindas al viento y al azar Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría La vida es clara, hundívaga y abierta como un mar ¡Gracias! 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 ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué crees que hace falta? ¿Por qué? Tenta porque ya puedo realizar mejor mis actividades Involucrar otras actividades, más población Entonces ya el espacio se presta para todo esto ¿Cómo está organizado el espacio? El espacio está organizado, tenemos una sala de informática Que presta servicio internet de computadores portátiles, estables Y además tenemos la sala de consulta general Y tenemos la sala de lectura infantil ¿Y qué servicios se van a prestar aquí? Tenemos los servicios básicos Entonces tenemos préstamo externo, consulta en sala Acceso a la internet, acceso a las TIC Tenemos el de... se me olvidó la ahorita Los nombres Formación Orientación y formación a los usuarios en el uso de... ¿Cuál es asesoría y orientación? Ah, sí ¿Y formación y formación? Es como en la ayuda que ellos necesiten para buscar alguna información Sea digital o sea bibliográfica Y lo mismo la de orientación que me decías No, formación y capacitación Es como enseñarles en el cuidado de la biblioteca Y de los materiales que dentro de ella se encuentran Y de la autonomía Y de la autonomía de que ellos aprendan a saber buscar aquí en las colecciones Que ellos ya no necesiten que uno como bibliotecario los apoye Sino que ellos mismos hagan la búsqueda Claro que sí Y también queremos pues dentro de ese poder implementar Como alfabetización digital para los adultos y adultos mayores Que ellos aprendan a manejar un computador Una tablet Y un club de lectura Con estas personas ¡Guau! Esta biblioteca está presentando un proyecto también Para el manejo de las TICS ¿Cómo es ese proyecto? El proyecto se llama Chaguaní Cuenta su Historia Entonces lo que planteamos fue digamos visitar como las 14 veredas Con los niños que, o sea trabajar con los niños que están en las escuelas Los docentes y sus padres de familia o abuelos Y que ellos cuenten la historia digamos de cada vereda Y que ellos cuenten la historia digamos de cada vereda Su cultura, qué hacen en esa vereda Cuántas familias hay Entonces como y después poderlo recopilar en un video, un DVD Y si se puede sacar un escrito de toda la tradición oral que se pueda obtener de ahí Y que los niños y los jóvenes y los que participen tengan el manejo también de las tablas Para que ellos mismos puedan grabar, puedan aprender Que tengan ese acercamiento con las tecnologías Bueno, ¿Cómo has visto tú el ambiente digamos en el municipio con esta nueva biblioteca? ¿Cómo sientes tú ese ambiente? Si hay expectativa, no hay expectativa, la gente ha venido Pues aunque hay mucha gente que todavía no sabe Los que ya saben están muy contentos Y es bonito para uno sentir que la gente le agrada el espacio Y que cuando empiecen a funcionar yo sé que la gente no se va a querer ir de aquí de la biblioteca Claro que sí Si tuvieras la oportunidad de invitar a los chicos en televisión No hemos grabado todavía, pero si pudieras ¿Qué palabras les dirías? ¿Cómo invitarías a la gente? No, pues que aquí los espero, que acá hay de todo para todos O sea, aquí lo que hay no es solamente para uno, sino para toda la comunidad Y que están bienvenidos y también dispuestos a escuchar sus propuestas Y opiniones a ver que se puede implementar Bueno, su merced Lo significativo roadmap No, sí No, sí No, sí Lo ap annat Leap Los�ati ¡Que le gusta la literatura! A mí me gusta leer. A mí me gusta leer.